Cuando te sientas que todo te molesta, el mundo entero te llena de tristeza. Es el momento de irte por la calle y caminando encontrarás detalle. Conozco un sitio con sabor y estilo sensacional y tropical. Con un ambiente especial y divino, sígueme los pasos y gozarás. Con el ritmo de la noche reinarás, hasta que el sol vuelva a brillar. Volver tus problemas a bailar, que la música no pare de sonar. Con el ritmo de la noche reinarás, con el ritmo de la noche. Mira la gente, la fiesta está empezando y su energía empieza a contagiar. Hay gente alegre que vibra y se enloquece y mi visión es, hoy se desaparece. Anímate, no es hora de estar triste, el tiempo lo aprovechará. Será una noche tan inolvidable, que cuando sueñe siempre recordarás. Con el ritmo de la noche reinarás, hasta que el sol vuelva a brillar. Volver tus problemas a bailar, que la música no pare de sonar. Con el ritmo de la noche reinarás, con el ritmo de la noche. Con el ritmo de la noche reinarás, con el ritmo de la noche reinarás. No olvidable, que cuando sueñe siempre recordarás. Con el ritmo de la noche reinarás, hasta que el sol vuelva a brillar. Volver tus problemas a bailar, que la música no pare de sonar. Con el ritmo de la noche reinarás, con el ritmo de la noche. Volver tus problemas a bailar, que la música no pare de sonar. ¡Van, van, van! Gracias, gracias.